hola a todos bienvenidos a mi canal en esta ocasión les traigo esta propuesta de diseño para el inicio de la temporada otoño invierno estas uñas son en forma coffin y utilice un esmalte de la línea fantasy nails la verdad no recuerdo el nombre del color pero es un tono como vino obscuro o casi chocolate voy a dejarles el nombre exacto en la caja de descripción a pesar de que usé esmalte en este set aplique acrílico de color una de mis mezclas que le llamo champagne y la razón es porque cuando me toque ya el relleno pues estaré utilizando esta base como como diseño para este diseño usé unos remaches dorados los conseguí en amazon a muy buen precio la verdad este les voy a dejar el link del vendedor son unos remaches en forma de rombo y circulitos y también me aplique unos spikes y unos balines dorados también y cristales swarovski y en torno en tono tornasol y cristal aquí estoy esmaltando las uñas con el con el esmalte de fantasy como pueden ver un tono muy muy de acuerdo para la temporada y me gusta limpiar con acetona las orillas para que quede completamente este presentable y profesional el esmaltado esta brochita que es para french pues la utilizo también para limpiar las orillas de las uñas aquí estoy pues presentándoles la decoración que me estuve aplicando este pegamento súper recomendado la verdad no se caen las piedritas ni ningún accesorio que le apliquen a las uñas este lo consiguen en el dollar tree así es que pues también muy buen precio y bueno eso sería todo los voy a dejar que terminen de ver el resto del vídeo este si les gustó pues ahí les encargo que pongan esos deditos arriba le den like y suscríbanse a mi canal para más videitos como este es completamente gratis nos vemos a la próxima que estén bien bye bye Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.